NSE Producciones presenta Un tesoro escondido Madurez, sabiduría y serenidad Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores Que desean compartir con nosotros un tesoro escondido El de su experiencia y su fe Bien amigos, decía al principio de una película muy simpática Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes Es una frase que siempre la recuerdo porque me parece simpaticísima Y es verdad Montserrat, muchas veces tenemos esa tentación Hoy queremos hablar de las tentaciones De pensar que nosotros dominamos las situaciones Sí, claro, somos los más mejores De hecho, las tentaciones del diablo a Jesús en el desierto Iban por ese camino Bueno, él no sabía que era el Hijo de Dios Pero tú eres el mejor Demuéstralo con tu poder, con soberbia Y Jesús dijo, no, por ahí no voy a ir Pero como en nuestra vida también tenemos tentaciones Hoy queremos hablar de esto con todos ustedes Y siempre con este cariz Un poquito de broma, de simpatía Vamos a ir reflexionando juntos Pero antes Montserrat nos has traído Algo muy, una especie de letanía Sí, como unas obras de misericordia, ¿verdad? Algo muy especial Dinos por qué y qué es esto Yo lo he traído porque son unas reflexiones sobre Jesús De la madre Teresa de Calcuta Simplemente para que caigamos en la tentación de hacer esto O sea, el programa va para que no caigamos Yo creo que esa es una tentación a la que debemos seguir Maravilloso ¿Qué te parece si con la primera música que has traído Le pedimos a Raúl García que ya nos ambiente un poquito Para empezar a preguntarnos quién es Jesús? Y dice Madre Teresa de Calcuta ¿Quién es Jesús? Jesús, el hambriento para ser alimentado El sediento para ser saciado El desnudo para ser vestido Ese es Jesús El desamparado para ser recogido El enfermo para ser curado El solitario para ser amado Jesús, ¿quién es? Es el indeseado para ser querido El leproso para lavar sus heridas, sus llagas Y el mendigo para darle una sonrisa El alcoholizado para escucharlo El deficiente mental para protegerlo El pequeñín para abrazarlo El ciego para guiarlo El mudo para hablar por él El tullido para caminar con él El drogadicto para ser comprendido en amistad La prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga El preso para ser visitado El anciano para ser atendido Y con esto Venimos al tema de nuestro programa Un tesoro escondido Un programa Hecho para los mayores Y también En honor de los mayores Muchas gracias Esta música tan preciosa ¿Quién la compuso? Un francés Claude de Vigie Es ya un poco romántico Ya se marcha de toda la música del romanticismo Y abre una nueva forma de hacer música Y como muchos, muchos, muchos Hizo una composición dedicada a la luna Que le llamo Clara de Luna Hay muchos claros de luna El de Beethoven que hemos puesto alguna vez Este es como apacible Apacible, sí Es que la luna es misteriosa Yo fíjate, después de que Según se ve Han llegado ya los americanos Y todo Y han puesto el pie en la luna Sigue siendo una perfecta desconocida No ha aportado nada Sobre todo por la parte de atrás La que nunca vemos Nunca vemos, sí, sí, sí No, no, pero sigue siendo Es como si no hubieran llegado allí Sigue siendo misteriosa Y eso a los compositores Supongo que les Inspira Ese enigma, ¿no? Les fascina Les inspira Pues hoy vamos a hablar De esas tentaciones De querer ser más de lo que somos En el fondo es eso En el fondo es eso Por eso nos has traído aquí Un pensamiento de José María San José María Escriba de Balaguer Que murió en 1975 Y que dice así No se romperán tus pies de barro Todos tenemos pies de barro Como aquella estatua En tiempos del profeta Daniel Aquella estatua del rey Nabucodonosor Si no me equivoco No me acuerdo mucho Pero si tú lo dices Y si no lo comprobamos Y si no que nos lo digan Nuestros amigos Que están viendo el programa No se romperán tus pies de barro Porque tú conoces Su inconsistencia Y serás prudente Porque muy bien sabes Que solamente Dios puede decir Aquello de ¿Quién de vosotros Me puede acusar de pecado? Bueno Resumen de esta frase ¿Cuál es? Todos somos Pecadores Todos Absolutamente Menos la Santísima Virgen Jesús Por ser Dios ¿Verdad? Todos los demás Somos conscientes De que tenemos tentaciones ¿Y cuál es el reto Del programa de hoy? ¿Es que las tentaciones En principio Son algo Malo? No Porque por ejemplo Lo que hemos leído antes Si tenemos la tentación No estamos muy seguros Pero decimos Yo ahora iría A dar de beber al sediento Pues tenemos que hacerlo corriendo Es una tentación Muy buena Muy buena Bueno en realidad La palabra tentar Tentar significa probar En castellano Se suele decir incluso Voy a tientas Un ciego va a tientas Probando No tiene nada de malo El probar Todo depende de Para qué Qué es lo que te están proponiendo Y que no las vayas a buscar Aquí lo dice En el escrito Está muy bien una parte Que dice Las tentaciones Pueden ser hasta Buenas Para ti Sobre todo Para tu humildad Para tu Para tu corrección Y puedes No sé Seguirlas y escucharlas Siempre que no las vayas a buscar ¿Seguirlas y escucharlas? A las tentaciones Sí, por ejemplo Tú puedes ver una tentación Segura que te diría A ver, danos un ejemplo Supongamos un ejemplo No sé Ver una película Que sabes que esa película No conviene verla Pongo una cosa mundana Por decir algo ¿No? Una cosa muy corriente Muy decadaria Eso, y que sabes que allí van a salir cosas Que no tienes ni por qué verlas Ni por qué mirarlas Ni nada Pero tienes O sea La tentación Ajá Voy a probar Porque sabes que haré Que esto no lo miraré Y el otro no miraré Eso no se puede hacer Pero hay tentaciones Que tú las tienes precisamente Porque Dios quiere que tengas tentaciones Te las pone en tu camino Ah, a ver, a ver, a ver Ya veo Esta primera que has dicho Sería como que tú te la buscas Porque claro Claro Si tú ya te está avisando tu conciencia De que no lo veas Eso Y tú vas Y quieres Tú mismo te metes en la tentación Eres tan perfecto Que piensas que ahí no me voy yo a mojarla en absoluto Eso lo solvento yo bien Es una tentación buscada Y mala Entendido Claro, lo malo es meterte en ella a propósito Ahora bien Es cierto que a veces estás A lo mejor tan tranquilo Sin pensar en absoluto En ninguna cosa mala Y de pronto Te viene una idea Yo qué sé Incluso de una Sí, de algo Que va contra tu conciencia Que va contra la ley de Dios Y no lo has buscado en absoluto No, no, te viene O pasa por delante de tú Alguna cosa Sí Que te llama la atención Y por curiosidad Por un Pero pasa por delante Tú no la has buscado He entendido Es muy diferente Es muy diferente Vale Entonces Nos siguen, ¿verdad? Entonces resulta que estas tentaciones Según un libro fenomenal Que nos está trayendo por capítulos Montse Campos Que es el libro del padre Salvador Canals Que se llama Ascética meditada Ascética meditada Muy meditada, ¿eh? Y muy práctica Muy práctico Pues en el capítulo de las tentaciones Nos consuela un montón Porque dice, bueno, en el fondo Estas tentaciones que no buscamos Y que nos vienen Yo que sé También de pereza, ¿no? O de gula De gula De todo Mira, vas a un supermercado Es una Tal como están puestos los supermercados Al menos aquí en Barcelona Que hay grandísimas supermercadas Bueno, pero en una ciudad pequeñita Quizá no es tanto, ¿no? Ya tienen Ya tienen la vista comercial De poner lo imprescindible al final Para que pases por delante de todo lo prescindible Claro, ahora tú me has tenido una persona Pues que hasta tiene diabetes Y no puede comer nada dulce En determinados momentos y tal Primero le ponen toda la bollería Toda la pastelería Todas las pastas Otro que tiene colesterol No puede comer embutidos Has de pasar por delante de todo esto Antes de llegar al arroz A la harina A la pasta Todo Es así Comercialmente está puesto Sí, el marketing lo hace de esta manera Claro, estas son tentaciones añadidas Una cosa muy buena Que te recomiendan Que antes de ir al supermercado Comas Que no vayas hambriento Porque si vas hambriento Vas a comprar más cosas imprescindibles Han oído un truco de estos De experiencia Total Estupenda Antes de ir al supermercado Coman O al revés Quieren bien saciados Al revés, ¿no? Pues la hora para ir al supermercado La mejor Después de comer A las tres de la tarde Bueno, ahora para En plena digestión Porque en ese momento No tienes ganas Pues sí, sí Esto es muy bien Si yo no lo sabía Y lo recomiendan Claro que no tienes que estar muy dormido tampoco Porque entonces también te pueden engañar Bueno, pero vaya Es más difícil Está claro Que si tienes el estómago muy lleno Pues te apetezca una cosa Que no te conviene comer Sí, sí, sí Qué duda cae Hasta el olorcito He leído que lo tienen todo calculado Todo calculado Y la música Todo, todo calculado Bien, para que caigas redondo Como una mosca en una de la araña O sea, es de entrar en el supermercado Pensando Una lista bien hecha De lo necesario Y lo otro pues Y si puede ser también El dinero justo Sí, también, también Porque claro O si llevas más O bueno Estas tarjetas Bueno, las tarjetas de crédito Son otra tentación Muy gorda Nuestro tema de hoy Es que saquemos provecho de las tentaciones Porque fíjense En por dónde Resulta que Las tentaciones Nos sirven Para ser más realistas Para comprender mejor a los demás Para medir Cómo andamos nosotros mismos De virtud Un termómetro Un termómetro Fantástico Y para tantas cosas Incluso para fortalecer Para ser muy humildes Eso lo primero Eso lo primero Y fortalecer la bondad Es la finalidad del capítulo Creo yo Sí Sí Pues aunque solo fuera por eso Fíjate la cantidad de ventajas que tienen Vamos a ver cómo se hace todo esto Yo creo que Nos tienes que explicar un poco Con este libro tan maravilloso Cuéntanos ¿Sabes qué pasa? Que el libro y el capítulo Están maravilloso Que tendrían Y se lo recomendamos ¿Verdad? Que lo lean Además estos capítulos No concuerdan el uno con el otro Van sueltos Puedes leer las tentaciones Después otra cosa Y son siempre Cuatro paginitas O cinco Tampoco son muy grandes ¿No? Entonces he llegado a la conclusión Después de leer todo el capítulo Que qué es lo importante Todo el capítulo es importante Pero vaya Dice Daremos gracias al Señor Eso tenemos que hacerlo Porque nos ha enseñado El valor sobrenatural Y el fin providencial De las tentaciones Y de las tripulaciones Sigue Porque tentaciones Las tendrás Claro que las tendrás Lo que hemos acabado de explicar Pero hay un consuelo Que todos los santos y las santas Las han tenido Y bien grandes Y bien grandes Y han tenido que luchar Y gracias a la lucha que han tenido Han podido llegar a ser santos y santas Creo que todavía Con más fuerza De las que podemos tener nosotros Claro Porque tienen una vida Más estética también Es verdad Y fíjate Que Dios nuestro Señor Esto lo dice la carta Del apóstol Santiago Si la leen En el Nuevo Testamento Él dice No digas Dios me tienta Porque Dios no tienta A nadie Nosotros mismos O a veces nos metemos en la tentación Nosotros mismos reaccionamos Contra la tentación Lo bueno de esto Es que cuando A ver Díganos si no es verdad Cuando uno Se ha encontrado Con una tentación De lo que sea De lo que sea Sí, sí Y la ha superado La superas ¿Qué ocurre? Que tienes El peligro De volverte Todavía Más soberbia Más soberbia Vaya No esperaba que me dijeras tanto Pero es verdad Es verdad O sea Cuidado cuando superas Una tentación Lo va diciendo Porque si la superas Te quedarás tan contenta De haberla superado Que el siguiente paso Vas a caer en otra Más gorda Lo dice Claro Concretamente Esto mismo Entonces ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque aparentemente No sabes por dónde salir Ni puedo caer en la tentación Ni pecar Y tampoco puedo hacerme Orgulloso Por no haber pecado ¿Qué hago? Hay una O sea Dice ¿Cuál es la solución? Hay una que dice Debes orar A Dios sobre todo Y dar gracias Por todo lo que tienes Y ya está Y decirle Acordémonos de Dan y Eva Que nos hemos olvidado de ellos La tentación ¿Sabes el problema que tenían? Que no No estaban dando gracias a Dios No estaban dando gracias Ya se creían los superhombres Entonces claro Están felices ¿Ves esto? Estaban tan contentos de todo Que no valoraron lo que tenían ¿Será que entonces Montserrat Vamos a ver si es así Cualquiera de nuestros amigos Que están ahora con nosotros Entran en el famoso supermercado O no hace falta En ningún supermercado No sé cómo decirte Ya nuestros mismos pensamientos Ya Nos pueden tentar de mil maneras Por ejemplo De pensar mal de alguien Sí Eso ya es una tentación Empezar a sospechar Esta persona me ha dicho esto Por lo otro Y tal y cual O Tantas cosas O la tentación eso De juzgar A una persona Y demás Entonces ¿Será que mientras estoy en esa lucha Como tú dices Tengo que orar Señor Ayúdame Ya lo dice el Padre Nuestro ¿Cómo decimos el Padre Nuestro? No nos dejes No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación No dice No nos des tentaciones Dice En la tentación No me dejes caer Y una vez que Yo estoy luchando Con esa tentación Si veo que Que he podido Decirle Gracias Señor Sobre todo Por ti he vencido Y entonces ya Sí, sí Todo va bien Todo va bien Porque si creo Que yo soy el mejor Sí Qué suerte No sé Eso Eso Muchas amas de casa Ocurre Yo no lo hago Quizá como amas En las comidas Nunca como entre comidas Pero quizá como amas En las comidas Cuidado Pero eso está bien hecho Bueno, bueno Tampoco Pero a veces me paso De lo que no me tendría que pasar Porque por gusto Porque sea Pero estás diciendo Bueno Hoy entre la una O entre las once Y la una No voy a comer nada Voy a vencer la tentación Y aquí hay un trozo De lo que a cada uno le guste A uno le gusta la salada A la otra lo dulce Y a veras la nevera Pues no lo como Pues no lo como Puede ser Que después En la hora de la comida Te comas cuatro De esos Sí En aquel momento No lo has comido Pero luego te comes cuatro Y te quedas tan satisfecho Además No he comido entre comidas Pero luego te has comido cuatro Bueno Eso ya dependerá De cada uno Bueno Pero eso Volves a caer en la tentación Claro Habrá que ver Habrá que ver Porque a lo mejor Si El propósito que tú te haces Es comer Lo que necesites Pero solamente Horas determinadas Pues Ya pero es que después O sea Ya te entiendo Que también uno se puede engañar Uno se puede pasar en todo En todo Y además Claro Esto es muy No sé Cada persona es un mundo Y uno será Comprarse cosas Y otro será No sé O darle vueltas Darle vueltas Bueno también hablamos De la imaginación Está muy ligado Con la imaginación Esto Uy ya lo creo Sí sí Está muy ligado Con la imaginación Porque claro Te imaginas cosas Y entonces Aquel Aquel cuento Que explicaste un día Cuéntamelo Porque no lo vuelves a explicar Que te he invertido Pero es que ahora no me acuerdo El del martillo Ah sí El señor que iba a pedir un martillo Pues este cayó en una tentación De lo que es juzgar Te gustó Porque de verdad Vale la pena recordarlo No lo tengo por escrito Pero es un cuento De Alberto Menapache Bueno pues de un señor Que necesitaba un martillo Para hacer algo en su casa Y no tiene martillo Pero sí tiene un vecino Entonces él piensa Bueno le voy a pedir un martillo Al vecino Y listo Y él me lo deja Entonces él mismo Sin preguntarle nada Al vecino Empezó a pensar No pero No tenemos mucha confianza Con el vecino Y además La última vez Que me acuerdo Que fuimos Que nos encontramos No me saludó Mala cosa Mala cosa Mejor no le pido el martillo Pero es que lo necesito Bueno entonces yo Me voy a imaginar Yo llego a la puerta Y llamo al timbre Oye me dejas el martillo Y me va a decir Que no Que no puede ser Que lo tiene su prima Seguro que me lo dice Porque ya alguna vez Me ha parecido Que no me quería dejar Mira si no me dejas el martillo Mira si no me dejas el martillo Te parto la cara La tentación La tentación O sea Sí 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 Está funcionando Sobre esto Y por ejemplo Ponen palabras con faltas de ortografía Claro Para que te fijes más Para que te fijes más Oye esto estaba en el escrito Aquí ya habría un H Y no lo ponen Claro entonces ya está Y has visto todo El panorama ¿No? Y además te has quedado mirando Yo diría A lo mejor estoy equivocado Bueno 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 Te voy a contar otra historia Si te parece bien Este es de un hombre Riquísimo Que muere Porque los ricos también se mueren Y entonces En su entierro Había un desconocido Que estaba llorando Un hombre que no lo conocía de nada Llorando Se lamentaba desconsoladamente Como los miembros de la familia Hasta que Estaba el sacerdote por ahí Y le pregunta Perdone ¿Es usted pariente suyo? Y dice No Y entonces ¿Por qué llora usted tanto? Y dice Precisamente por eso Porque no soy pariente suyo Y era un hombre riquísimo Y no podría heredar Bueno este Este tenía las ideas claras Este tenía las ideas muy claras Sabía porque lloraba Pero tenía la tentación De la riqueza Sí Ya lo creo Ya lo creo ¿Sabes que dicen que hay alguno Que se gana el pan Con el sudor de su frente? Y otros Con el sudor del enfrente Del de enfrente Que eso no te pase a ti Amigo Para eso vamos a apaciguarnos Escuchando una música Maravillosa que has traído Pero Que da miedo ¿no? Sí Pero es muy divertida ¿De qué trata? Sí Trata Es una danza macabra De otro francés Camille Cenzan Que escribió Una obra En la que Al sonido del violín Esta la trajo César Y además Es muy divertida ¿No? A las doce de la noche En un cementerio Salen todos los esqueletos Y se ponen a bailar Esa danza macabra ¿No? Sonido de huesos Sí, sí Todo de hueso Todo el ruido Se oye Están bailando Y hasta que Canta el gallo En el momento que canta el gallo Se vuelven a sus tumbas ¿Y eso es lo que vamos a escuchar? Eso es lo que vamos a escuchar Sí Bueno Adelante con la imaginación Sonido de huesos Sonido de huesos Estás escuchando en NS Radio Un tesoro escondido El programa que valora La sabiduría de los mayores Puedes enviar tus preguntas E ideas Al correo electrónico En medio de la danza De estos esqueletos Canta el gallo ¿Y qué pasó? Que se fueron todos a dormir Ellos al revés Bueno Esta es pura imaginación Para decirles que Nuestra imaginación Nos puede servir para el bien ¿Por qué no? Hacer guiones de buenas películas Pero nos puede servir para el mal Tantas veces nos sirve de tentación En muchos sentidos Yo creo que diariamente Y en todo momento Incluso para pensar Que somos los peores Que no tenemos remedio Eso es malo Fatal ¿Saben por qué es fatal? Porque con la gracia de Jesucristo Podemos vencer Todas las tentaciones Todas Y dime una cosa ¿Los santos Han tenido tentaciones? Uf Los santos Claro Por eso son santos Porque las hubieron vencer Toma Claro ¿Sabes lo que le pasó A Santa Catalina de Siena? Una vez que Mira esta santa Tuvo en un momento dado Estaba luchando Contra unas tentaciones Muy feas Además de Contra la impureza Contra la pureza Mejor dicho Tentaciones impuras Y estaba la pobre Pero de verdad Luchando con alma, vida y corazón Y pasándolo muy mal Y al final Cuando ya Se apaciegó todo Y ella pudo vencer la tentación Se quejó a Jesús Y le dice Pero señor ¿Dónde estabas? Que estaba No me has visto Como yo estaba Luchando contra la tentación Y no me has ayudado Y le dice ¿Y dónde crees que estaba yo? Estaba dentro de ti Ayudándote Si no, no hubieras vencido No hubiera vencido Muchas veces no lo vemos Pero él es el que vence En nosotros Montserrat Está llegando el momento De despedirnos ¿Cuál es la última Frase final? La última frase final Pues que tengamos Con cuidado con las tentaciones Pero sobre todo Que vayamos en oración Y como hacía San Juan XXIII ¿Cómo hacía? Jalculatoria al momento ¿Por ejemplo? Por ejemplo Señor, escúchame O Señor, ámame O María No nos dejes caer No me dejes caer En la tentación Por ejemplo Si no, cada uno La que le guste más Nosotros no No vamos a caer en la tentación De seguir con el programa Porque ha acabado el tiempo Y vamos a cumplir bien Hasta pronto Amigos Has escuchado Un tesoro escondido Un programa de NS Radio Porque nuestros mayores Tienen un tesoro de sabiduría Para compartir No nos dejes caer en la tentación